¡Muy buenas amigos y amigas de youtube! Aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Dragon Ball Z Attack of the Saiyans y en el anterior capítulo Gohan estaba entrenando en el Yermo Break con una especie de entrenamiento de supervivencia fue para seguir por un dinosaurio que terminó en lo más alto de una montaña y cayó de manera misteriosa unas manzanas pero a Gohan no les gustó y eso les gustó a Pífero que resultó que fue quien arrojó las manzanas Voy a explorar todo mientras tanto sigo comentando lo del anterior capítulo Bueno como decía después de eso Gohan se transformó en Osaru por la luna llena y Piccolo la destruyó para así destransformar a Gohan y después le quitó la cola y le dio algo de ropa y una espada pero con el símbolo demonio De vez en cuando es mejor explorar sin las moscas Para así encontrar técnicas y todo eso Y ahora vamos a hablar con Urana y Baba Para así encontrar Sé que hemos encontrado con el Rats de Adora A Yamcha y a Tenzin Han Pero vamos a preguntar los detalles a Urana y Baba La tierra ya es lo bastante peligrosa y encima ¿Ahora alguien quiere destruirla? Bueno No era lo que tenía en mente Pero bueno Nos vamos Luce Divino West City Monte Praple Y City Al de Ayingor Y donde estaría el escondijo de Yamcha Vamos a ir Ah Si más no me equivoco en las cápsulas están Lo que sería el explorador No me acuerdo donde estaría Ah Ahora Que lo pienso Vamos a ir al escondijo Al monte Pausu Del este Y Nos enfrentamos a la bandida No tenemos nada con De un solo Para todos Así pero Le podemos dar De todas maneras Ups Bueno Esquivamos Y resistimos a los encantos Si Las bandidas pueden llegar a enamorar O a confundirlo O como sea Bueno Falló 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 De todas maneras Bueno Vamos a usar el explorador Bandida Poder Nivel de poder 188 Puntos de salud 251 Experiencia Y El drop que puede dejar Es la piedra Pausu Y la semilla pequeña Vamos a usar el Pisco Destructor Y Bueno Vaya cuanta resistencia Ah Y con ese ataque Nos baja la pudea Y ya se nos acabó el kit Pero Acabamos con La bandida Momento Casa de Goku Ah Golpe el globo Duya Bueno Ya Lo hemos desbloqueado De todas maneras Mmm Ahí podemos Le damos Cuatro Partidas Ya Ya Bueno Hay que explorar Encima de la mesa Hay un libro De ingeniería robótica Mmm Combo de pedata Que es a Yajin Hay varios libros De consultas Tiraos Sobre la cama Parece que Todos están Muy usados Parece que No hay nada más Que explorar Que no podría ser De la corporación Cártula Bueno Creo que En el monte Pau sueste Está La casa de Goku Así que No nos equivocamos De destino Bueno Por lo menos Nos necesitamos A algunos enemigos O en el caso Enemigas Y si Intuyo que Ese debe ser Donde está Yamcha No puede destruirse Por ese lado El otro lado Parece más suelto Genial Estamos atrapados Pero creo que Hay otro camino Desde la casa De Goku Podemos Dando un rodeo Por el este Y ahí tenemos Al lobo hombre Ya nos habíamos Enfrentado Con Goku Pero bueno Por un capítulo Voy a enfrentarme Voy a mostrar Un enfrentamiento Contra Tal Enemigo Y después Lo corto Fácil y sencillo Y ahora sí Nos vamos Como dice Krillin Nos vamos Al este Wow Ese lobo Fue fácil De derrotar Bueno ¿Qué se podía esperar Con ese nivel? El nivel 17 Casi estaban A la altura De Goku Pero Un momento Ahora El puente se arrotó Ah Ahorita que Me doy cuenta Voy a mostrar El combo F Del ataque Saiyan Ataque Saiyan Kamehameha Y un ataque De Gohan El puente Está roto Voy a guardar Por si las moscas A ver La última vez No la ve Pensando Que no me pasaría Nada Y fue un Grandísimo error De mi parte ¿Y eso? De arriba La bruma Parece La bruma Lo cubre Todo Hasta llegar A la cima Del monte Pauso Es una Afición Casi Mística No hay nada Como explorar Mis raíces De vez en cuando Ja 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 Ya veo Ese perrito Si que Tiene su Cuento ¿No? Bueno Si no se pudo Pasar hacia Por el monte Pauso O por el puente Roto Entonces vamos A la aldea Jingle Tenchintan Ahí estás No esperaba Encontrarte Entrenando En un lugar Como este ¿Tú eres Krilin? Me alegro de verte ¿Qué haces aquí? He venido A buscarte ¿A mí? Sí Karim me ha enviado Ha enviado Yajirobe A casa del maestro Roshi Dice que tú Yamcha Chao Si yo Tenemos que ir A la torre Karim ¿La torre Karim? ¿Para qué? Kamisama va a entrenarnos Personalmente ¿Cómo? ¿Qué sucede? Bueno Apareció el hermano de Goku Y luego Goku murió Y Dentro de un año Vendrán Unos alienígenas A la tierra Y así están las cosas Killing Lo que dices No tiene sentido Explícame ¿Qué pasa? Pero esta vez Más Despacio Ya veo Así que esto es lo que Ha pasado Por eso Tenemos que encontrar A Yamcha E ir a ver A Kamisama Cuanto antes Y ve contigo Pero ahora no puedo ¿Qué? ¿Por qué? Bueno Últimamente Me ha estado Siguiendo Lange Lange O sea ¿Todavía te sigue? ¿Cómo es que no la dejas Atrás? No es eso Resulta que hay un niño Que en esta aldea Con una fiebre Muy alta Se necesita Una medicina especial Para bajar la fiebre Lange Fue a buscarla A las llanuras Killing Salió ayer De la aldea Y todavía No ha vuelto Le dije que Ya traería yo La medicina Pero no me escuchó Y se fue sola Ahora Iba a salir A buscarla Vale En ese caso Te ayudaré En la búsqueda ¿Seguro? Por supuesto Está decidido En marcha Bien Debería estar En alguna parte De las llanuras Holly A lo mejor Conseguimos Información Si preguntamos Por el pueblo De acuerdo Si Lange Tiene el pelo azul Es muy simpática Pero cuando Se vuelve rubia Está loca Lange Está coladita Por Trenching Han No entiendo Bien de donde Viene Lo de coladita Pero Si aumentas Tu suerte Te pasarán Muchas cosas buenas Merece la pena Créeme ¿Qué opinas? Mi madre Hizo unos muñecos De nieve Estupendos ¿A que sí? Aunque Los de Zuno Son mucho Más chulos Hasta Fuman Con pipa Y todo Oh Se le Te da muy bien Pero no nos Rentiremos Interesante No sé Qué está pasando Pero bueno Vamos a seguir El camino Agradecemos Toda la ayuda Que podáis Dar Como veis Esta aldea Es muy pequeña Mi hermana Ha desaparecido ¿Dónde podría estar? ¿Quién lo sabe? Cielos Tenemos visita Debes De hacer mucho frío Afuera ¿No? Por favor Entra Y calentados ¿Cómo? ¿Que estás buscando Las llanuras Holly? Están al pie De la montaña Más elevada Que se ve Desde aquí Hasta Llegar Para llegar A ellas Debes viajar Hacia el sur Hacia el sur ¿Vale? Por el momento No lo voy a dejarlo Por ahí Porque ya Debido a que He gastado Mucho tiempo Buscando El camino Hacia Donde está Yamcha Y ahí Tenemos Las llanuras Holly Llanuras Holly Y nos Vamos Wow ¿Un oso panda? ¿Panda De las nieves? ¿What? Eso sí Que es extraño Bueno Extraño ¿No? Vamos a enfrentarnos A ese panda Ataque Copia ¿What? Eso sí Que es aún Más extraño Un oso panda Con Armas Ups Me equivoqué Botón Incluso Hasta Podríamos Hacer El combo Del De La Vengada La De la Luz Celestial Y Listo Fuera El panda De las nieves Aunque Aún así Resulta Muy extraño Eso del panda De las nieves Ahora que lo Menciona Falta Equipar Algunas cosas Sal Tien Un anillo de energía Y... Aumento de tensión Perfecto Sigamos En el próximo punto de guardado lo dejaremos por ahí Ahí tenemos al refugiado Me distraje Bueno, la verdad es que no sabía el que botón hundir Pero mira que tremendo sniper está hecho Y fuera Hay una piedra bloqueando el camino Pero voy a ir por ese camino Sé que he destruido la piedra Pero voy a ver En ese camino ¿Qué hay? No puede destruir este lado El otro lado parece más suelto Vea pues Muy bien Bueno, por algo había esa roca Pero quería explorar por el otro lado Y listo El bandido de las nieves La bandida de las nieves Ya los hemos visto En el monte praple Pero ahí vamos Como que así ya no podemos hacer el combo F A no ser que aumentemos Que mejoremos el kit Aunque en ese caso No te lo dudo Porque ya puede que caiga Si, efectivamente Ya no hace falta Bueno, no hace falta Combos F Ni nada por decirlo Bueno, por si acaso Debería aquí para Krillin Y bebida de aquí Y bebida de aquí Para Tenchinkan En caso tal de que Ya En caso tal de que Ya estemos listos Para combo F Veamos Acá vemos Acá vemos con la bandida O Usaremos el combo F Y aquí va La luz celestial Y listo Pues si solo Esa técnica Solo enseguece Al oponente Pero Si lo usamos Como un combo F Pues Acabamos Con el oponente Sigamos Veamos Si por aquí Es el camino correcto Aunque dicen que Detrás de las piedras Hay secretos Dragón de las nieves Es un terror Rápido de las nieves Pero Bueno Ok Ojo Atuvieron a Tenchinkan Una lástima Que no tenga Cápsula Para Curar Y Ah Lástima Bueno Usaremos El Vaya Usar La técnica Y que Krillin Le cure el Ki A Tenchinkan Si El Ki Para que así Pueda mostrar El ataque La super Técnica Digo La técnica Definitiva De Tenchinkan Se la hemos desbloqueado Distribuyendo puntos Y ahora sí Llegó el momento De la bengala solar Final Y que Krillin Ataque Sin más Bengala solar Final Toma Veamos Acabará con ese terror áptilo No Aumenta su defensa Con razón Ese oponente Es duro de roer Ataque feliz Y Combo normal Y con eso Terminamos la batalla Y no hemos aumentado el nivel Y voy a ir curándome Gastándome las semillas pequeñas Que tengo Vale Así que es laberíntico Voy a ir por el cofre Muy bien Vamos por el cofre Y dentro de ese cofre Aumenta de tensión Y este oponente Es un fugitivo Va atacando a la vez Que se cura Ese tipo Va a ser pesado Me parece Curioso Que termine Invocando revistas Como dije antes Ese tripejo Puede llegar a ser molesto Invocando Vamos a hacer El ataque De copia A ver si acabamos Con ese Robot de una vez Y ese robot Quedó fuera Y aumentamos de nivel Los dos Técnica para Tenshinhan Y vitalidad Para Krillin Algún día Llegaremos al máximo Eso Quien lo sabe Ah Y ahí está Lange Lange ¿Estás bien? Lange Estábamos preocupados Por ti Hola Tenshinhan Me alegro de verte No te imaginas La de problemas Que he tenido Me perdí Mientras buscaba La flor Del jacinto Y no veas Que frío hace No para Destornudar Bueno Destornudar Estornudar Sí Pero ha encontrado La llave De la puerta Que hay más adelante Bien Parece peligroso A partir de aquí Será mejor Que vuelvas a la aldea Jingle No tan rápido No ha venido tan lejos Para nada ¿Sabes? Si me tratas Como si fuera Un estorbo Te las ganas Nadie Nadie Ha dicho Que seas un estorbo Solo que Estábamos preocupados Por ti Eso Todo ¿Preocupados por mí? Pues dejados De pamplirme Nasi Lleadme con ¿Qué hago aquí? ¿Estáis todos aquí? ¿Qué pasa? Oh Nada Es que fuiste sola Y estábamos preocupados Oh Eso hice Aquí hace frío Será mejor Que vuelva a la aldea Sí Será mejor Lo mejor Tener cuidado No hayas a pillar Un resfriado Y Ahí Va de nuevo Oh No Vamos Vamos chicos En marcha Vamos por esa flor Del jacinto Vale Va vale Y tenemos la aldea Del campo nevado Y listo Como dato curioso Chaos No es un personaje Jugable Y aquí está Pero antes Bueno Cada vez que veo Estas piedras No puedo evitar Explorar Y El compre Está por otro lado Bueno No pasa nada Como se ha visto El tercer ojo De Tenchihan No está de adorno Sino que Lo puedo usar Para lanzar Algunos rayos Y Abres de sésamo Iremos por el cofre Tal vez vaya a ir por el cofre Por favor de cámara Y ahí Y ahí tenemos otro cofre Nodillos Congelación Interesante Sigamos Desde luego Desde luego Este sitio Sí que es laberíntico Ah Y ahí tenemos un cofre Agua de defensa Aquí está Un punto de guardado Y un cofre Brasalete Absorción Y Ahora sí Y Ya llegamos Al punto de guardado Si les gustó No duden en darle Un like Suscríbase Si todavía no lo están Activar la campanita Para recibir las notificaciones Y por qué no Compartir el video Con sus amigos Eso es todo amigos Aquí Mister Jonathan Y nos vemos La próxima Hasta luego